De hecho ya me queda muy poco por entregar y drásticamente no me dieron el apoyo necesario como lo estaba establecido en los lineamientos, puesto que a Rabina House se le ha dado, bueno se le tiene muchos privilegios por decirlo de esa manera establecidos en las bases del certamen, las cuales no fueron cumplidos a cabalidad y lo digo pues puesto que no quiero que le pase esto a la nueva Rabina House y seguir promoviendo y pedirle encarecidamente al señor alcalde municipal conjuntamente con la gobernadora departamental a cumplir esos lineamientos que están establecidos en el certamen para no quedar mal con Rabina House ya que Rabina House es la máxima representante de la mujer indígena a nivel nacional y con no cumplirle con los lineamientos que se encuentran establecidos en las bases del certamen prácticamente están violando nuestros derechos como mujeres indígenas y eso pues hay que, y eso es una discriminación a nuestra persona verdad ya que nosotras intentamos salir adelante y solo con el hecho de no tomarnos en cuenta nos están discriminando y desvalorizando nuestra dignidad como mujeres indígenas.